Hola, hola mi gente linda desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, saludos, vida, divinos tesoros y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación saludos, vida, divinos tesoros, recuerden todo mi lemma, no hay nada como la comida hecha en casa y si el que se cuida se enferma, diga usted que no se cuida, por acá ya está nuestro pollito ya está preparado, vea los videitos anteriores para que vea la preparación aquí se los muestro, miren que rico quedó nuestro pollito y lo vamos a estar haciendo acá en nuestra freidora yo siempre tengo y compro el papel que se le pone redondito ya lo compro hecho con su formita, pero como no tengo le voy a estar poniendo papel de cartucho que es igual y resuelve igual así que vamos para allá yo siempre tengo mis gestas acá, igual para el platanito verde cuando uno lo tiene aplastado a hacer algo bueno miren, como no hay, yo lo abro así y lo voy a poner queda igual miren que bien hace el mismo trabajo claro me gustaría más aquel, pero como no hay, vamos a utilizar este así que vamos a empezar a poner nuestro pollito vamos a empezar a poner nuestro pollito ahí le vamos nuestro pollito ya está picadito su aberturita en el medio vea el videito anterior ustedes saben que cuando lo pone aquí tiene que estar pendiente para virarlo porque esta no es la freidora de las más grandes hay una más grande pero bueno, esta es la que tengo y es la que voy a estar utilizando porque hoy decidí hacerlos acá y lo que voy a hacer es que después le voy a dar una vueltita pero esto aquí queda perfecto vamos a ir poniendo igual usted sabe que a veces si usted no quiere freírlos desde el principio directamente usted lo que hace es que la pone aquí y después termina y con poquito de aceite de oliva lo termina en un sartén mi gente esto ya está listo esto ya está ready y va con unción fueguete mire que delicioso con unción fueguete chilantrito quicito acrito el poquito limoncito porque como no tenía la cebolla ahorita se compra el supermercado está en la cena gracias a Dios así que mire esto va para adentro y le estaré mostrando como nos va quedando así que desde la cocina de Bárbara tu casa tu cocina gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo recuerda que la salud vale oro y el éxito te dura hasta que la enfermedad te llega bendiciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!